No me voy a tomar mi lado, no hay que arreglarme un cigarro No te lo voy, porque yo soy una buena gente Y maría de gente que pienso, al sol y no me dicen que no Si no es mi mamá, no me voy a cerrarme un poco No me necesito, no me voy a cerrarme un poco de distancia Si no dejo, no es la gente que me de Ya le doy bien, no es la buena gente Si ahora estás vaciando, cantando de finita Te llevas los dos viejos a la vieja piscina Casi en el de los brazos, no me hace caramelo Para los hijos de gozar, para los viejos que pierdan Pero lo veo, quiero que yo soy una vacina No me cuida, no me son de esa vacina No diga miedo, quiero que yo le traigo mi vida Hasta el sobrero, que te queda la venida Oye, no se va, dime si se encuentra, vamos No me cuida, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!